... Gracias, muchas gracias Un placer estar aquí con vos Gracias, gente Una excelente vida es Y, con vos, en el momento Estamos aquí, estamos haciendo pelotas Conociendo Vacilando, me gustan Compartiendo, un placer para nosotros Para nosotros, para nosotros Para nosotros, para nosotros Para nosotros, una parodia Que es una composición de la de vosotros Aún en un momento ¿Quién más reído con vos? Para los dos, porque nosotros somos artistas La verdad, muchas gracias por tanto arte que nos hace para la gente linda este día, obviamente es un día de hoy. La señora Joaquín Ibiñata, ya veo, señora. Bueno, por aquí también tenemos a alguien que ha apoyado mucho al artista nacional. Él es un hombre sin complejos, eso dicen por ahí. Y me da un apoyo para eso que es una historia de las actividades. Así que pues aparte de un saludo, un agradecimiento en nombre de la música, por decirte al apoyo del señor René Barbosa. Aquí tenemos la gente linda de este gran grupo. ¡Ahora! 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 Se acompiaron un poquito, ¿no? Me siento muy complacido estar con gente en la suerte. Y siente que le tengo muchísimo calor. ¡Ahora! Están dentro igual al demostrador. Está en el martes pasado, gracias. Me siento muy contento. Me siento muy contento. ¡Bravo! No, no, no. Bueno, claro que sí, como lo mencioné. ¡Todo bien!